El alcalde de Almería se ha desplazado hasta el Centro Operativo de los Servicios de Limpieza y Recogida de Basura, ubicado en el sector 20, para agradecer en persona la labor de ambas plantillas durante la crisis del COVID-19. Decir que estamos muy orgullosos y hemos venido aquí básicamente a darles las gracias, a demostrarles que la ciudad de Almería está orgullosa del trabajo que han venido realizando, a pedirles que no bajen la guardia, que contamos con ellos, que son una magnífica, como digo, plantilla de profesionales. Y que en el futuro los almerienses puedan estar tranquilos. Desde que se iniciara el confinamiento, el Ayuntamiento ha multiplicado exponencialmente los servicios de limpieza de las calles, utilizando productos especiales, con mayor detenimiento y periodicidad en centros hospitalarios, residencias de ancianos o farmacias. Se han incrementado los servicios a lo largo de nuestra ciudad, incorporando hipoclorito para la desinfección de todas las calles de Almería y haciendo especial hincapié en los entornos de los centros sanitarios, también de las farmacias, de las residencias. El consistorio almeriense también está haciendo una recogida especial de los residuos de pacientes o sospechosos con COVID-19. Unos contenedores especiales que se reparten en centros de salud. Hemos incorporado también el contenedor COVID. Se han repartido una serie de bolsas rojas a todos los centros de salud para que los residuos de aquellos pacientes que pudieran tener sintomatología de coronavirus, pues se depositen en esos contenedores especiales, no sean manipulados. Por último, el alcalde almeriense también ha aprovechado la visita para dar ánimos a las plantillas de ambas concesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!